Bueno, buenos días a todos, a todas. Bienvenidos una vez más a este viernes de talleres de ciclo, de talleres de sostenibilidad. Hoy nos acompaña María Jesús Luengo, responsable de sostenibilidad y comunicación de Cámara de España y, bueno, pues como siempre también nuestra compañera Yano Sanmiguel, responsable de sostenibilidad de la Cámara de Comunicación de Cantabria. En el back office, aunque no la veis, bueno, pues tenemos también a la responsable de formación, Erick Aceballos, que es quien va a ir coordinando un poquito todo el tema de las preguntas que vayan surgiendo. En el taller de hoy, bueno, pues vamos a hablar de información no financiera, que bueno, pues como bien sabéis, pues desde hace, bueno, pues un tiempo empieza, bueno, pues lleva siendo obligatorio ya para una serie de empresas y, bueno, esto pues cada vez más va a ir teniendo, bueno, pues mayor cabida dentro de las empresas como exigencia legislativa y normativa y luego también, bueno, pues por supuesto como ese paso voluntario en el que las empresas, bueno, pues expresan qué están haciendo con la sociedad y con el mundo, ¿no? Más allá de la cuenta de resultados. Así que, bueno, pues en el taller que vamos a impartir hoy, vamos a hablar de las herramientas que vamos a poner a vuestra disposición en materia de información no financiera, que desde Cámara de España se está trabajando. Dentro de muy poquito y nada, muy poco tiempo vamos a poder presentar una serie de herramientas pues para facilitaros esa labor y, bueno, en línea con eso estamos, bueno, pues trabajando también con el programa de sostenibilidad para poder ayudaros económicamente a todo esto. Dejo, dejo, doy paso a Tiago Sanmiguel para que pueda comentaros un poquito muy brevemente el programa de sostenibilidad y, bueno, pues seguimos, luego seguiré yo junto con María Jesús para seguir hablando de información no financiera. Hola, buenos días. Bueno, voy a compartir la presentación para comentaros un poquito de la jornada de hoy. Como comentaba Jesús, yo voy a hacer una primera introducción al programa Sostenibilidad, por si todavía alguien no lo conoce. Después entrará María Jesús Luemos, responsable de Sostenibilidad y Comunicación de Cámara España, que nos va a contar por las herramientas que están preparando de autodiagnóstico y de reporte ASG. Y, por último, comentará Jesús, pues otras posibilidades para reportes de información no financiera. El objetivo general del programa Sostenibilidad es mejorar la competitividad de la PyME española mediante el impulso de la sostenibilidad, así como reactivar la economía en base a la sostenibilidad. Los beneficiarios pueden ser PyMEs o personas autónomas de cualquier sector empresarial, siempre que desarrollen su actividad económica en Cantabria. Este programa está financiado por Fondos FEDER, gestionado a través de Cámara España y cofinanciado por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria. El presupuesto de ejecución para esta convocatoria de 2022 es de 346.132 euros, de los cuales 280.000 euros son ayudas directas a las empresas. Este presupuesto lo que nos permite es realizar 30 diagnósticos ambientales a empresas, en lo que en el programa llamamos la fase 1, que 40 empresas desarrollen proyectos de mejora de la sostenibilidad en la fase 2 y además también contempla una parte para acciones de sensibilización que este año hemos aprovechado para lanzar este ciclo de talleres viernes sostenibles, que consisten en 15 jornadas, que hacemos aproximadamente dos viernes al mes, de diferentes temáticas de la sostenibilidad. Hoy es la quinta jornada que hacemos. Recordaros que tenéis todas las jornadas, las grabamos y las subimos a nuestro canal de YouTube, con lo cual si queréis consultar qué jornadas se han realizado ya, las podéis visualizar ahí. Los requisitos para pedir el programa son bastante sencillos. En primer lugar, es estar dada de alta como persona autónoma o ser una pyme según el reglamento 651-2014 de la Unión Europea. Esto lo que supone es que el número de efectivos tendrá que ser inferior a 250 unidades de trabajadores anuales, que el volumen de negocio anual tendrá que ser menor o igual a 50 millones de euros y que el balance general anual tendrá que ser menor o igual a 43 millones de euros. El segundo requisito es estar al corriente en las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. En la solicitud por ello se piden los certificados. El tercer requisito es no estar en curso en ninguna de las prohibiciones de la Ley General de Subvenciones, cumplir la norma de mínimis de la Unión Europea, lo que supone que el importe total de las ayudas que una empresa recibe por un Estado miembro no podrá superar los 200.000 euros durante tres ejercicios fiscales seguidos. Y en el caso de empresas que se dediquen a operaciones de transporte de mercancías por carretera no excederán los 100.000 euros. Y el último requisito, pero muy importante, es tener interés en realizar mejoras en la sostenibilidad y poder aportar los recursos necesarios para el buen desarrollo del programa. La solicitud se realiza a través de una convocatoria pública. El plazo de solicitud está abierto en principio hasta el 30 de noviembre, salvo que se agote el presupuesto disponible, que es posible que así sea. Ahora mismo estamos aproximadamente a un poquito más de la mitad del presupuesto, con lo cual os animo a realizar la solicitud si estáis interesados. La solicitud se realiza a través de la sede electrónica de la Cámara de Comercio de Cantabria. Ahí tenéis el enlace. Y la selección de los beneficiarios se realiza por orden de solicitud hasta agotar el presupuesto. Como os decía, el programa Sostenibilidad tiene dos fases. En la primera fase se realiza un diagnóstico ambiental personalizado, que lo realizamos desde los técnicos de la Cámara. Este es gratuito para la empresa e incluye un diagnóstico relacionado con la huella de carbono, que además incluye su cálculo, la eficiencia energética, la economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Como resultado de esta primera fase se elabora un informe de recomendaciones en el que se propone la ejecución de una serie de proyectos de mejora de la sostenibilidad. En este punto la empresa puede decidir si desarrolla alguno de ellos o no. Si decide por la razón que sea que no quiere desarrollar ninguno de ellos, sin ningún compromiso puede renunciar a la fase 2, aunque haya solicitado fase 1 más fase 2, en este punto renuncia a la fase 2 sin ningún coste para la empresa. En cambio decide que si quiere ejecutar uno o varios de los proyectos de sostenibilidad propuestos, lo que tiene que hacer es contratar a una empresa externa para desarrollarlos y para ello puede acceder a una ayuda económica del 50% de la inversión hasta un máximo de 7.000 euros. Los proyectos que se contemplan en la fase 2 son de todo tipo. Cámara España ha desarrollado un catálogo de proyectos que como veis están categorizados por los cuatro grandes bloques que incluye el diagnóstico, pero además nos da la posibilidad de solicitar un proyecto personalizado si el proyecto que quiere realizar la empresa no encaja al 100% en ninguno de estos. El objetivo fin de los proyectos tiene que ser una mejora en la sostenibilidad de la actividad empresarial. Si se cumple ese requisito pues en principio podrá ser autorizado. Como veis hay temas de huella de carbono, de eficiencia energética, tenemos monitorización de eficiencia energética, desarrollo de buenas prácticas ambientales, 14.001, temas de economía circular, de ecodiseño. En sostenibilidad tenemos planes de movilidad sostenible, planes de responsabilidad social empresarial, gran variedad de proyectos de sostenibilidad y si queréis más información os podéis poner en contacto conmigo y estaré encantada de comentarlo. Sin más paso la palabra a María Jesús Fluengo, la responsable de sostenibilidad y comunicación de Cámara España, nos va a presentar la herramienta que están desarrollando. Muchísimas gracias, María Jesús. Pues muchas gracias Llanos y muchas gracias Jesús y Erika y gracias a la Cámara de Cantarria por invitarme a participar en estos viernes sostenibles. El tema de la información no financiera es muy relevante a pesar de que para las CIMES no hay una obligación legal, como mencionaba Jesús, porque la ley de información no financiera obliga solamente a las grandes empresas que tengan más de 40 millones de facturación y más de 250 trabajadores. Pero sin embargo, es una herramienta cada vez más importante para las CIMES por varias razones. Una, porque como sabéis, cada vez más las grandes empresas de las que las CIMES sois proveedores están exigiendo a su cadena de valor pues el cumplimiento de unos estándares mínimos en materia de sostenibilidad y la manera o una de las maneras de poder demostrar el cumplimiento de esos estándares es teniendo un reporte de información no financiera. Pero además es muy relevante desde el ámbito de la comunicación porque lo que no se comunica no existe. Las CIMES podéis estar haciendo cosas muy importantes en materia de sostenibilidad pero sin embargo, si no lo comunicáis a vuestros públicos relevantes, a vuestros clientes, internamente a vuestros trabajadores, a vuestros clientes de grandes empresas, a vuestra comunidad, a vuestro ámbito territorial, pues es desconocido y sin embargo, si lo comunicáis, es un elemento que va a mejorar vuestra resputación, vuestro posicionamiento y que os va a ayudar en vuestro negocio. Desde esta perspectiva, en la Cámara de Comisión de España y en colaboración con la Red de Cámaras y por supuesto con la Cámara de Cantabria, lo que estamos es trabajando en desarrollar una caja de herramientas que sean gratuitas y de acceso libre y universal para todas las CIMES para ayudaros a progresar en el conocimiento de en qué momento estáis en materia de sostenibilidad, en criterio ASG, es decir, no solo ambiental sino también social y de gobernanza y ayudaros a progresar. Es decir, es muy importante lo primero hacer un autoanálisis, saber dónde estoy y a partir de ahí implantar acciones de mejora. Por supuesto, el programa de sostenibilidad, tal como os explicaba ya, es una herramienta muy importante porque además os ofrece ayudas económicas, financieras por CEDER, pero es muy importante que tengáis herramientas para poder hacer este proceso. Os voy a compartir pantalla para explicaros un poco más en detalle en qué estamos trabajando. Bueno, lo primero que desarrollamos el año pasado y que ya está a vuestra disposición es un test de autodiagnóstico ASG. Aquí tenéis la URL a través de la cual podéis acceder. Lo que intentamos en todas estas herramientas es que estén muy aterrizadas a las necesidades de una CIMES, es decir, en el ámbito, en el mundo de la sostenibilidad hay cantidad de indicadores, cantidad de ámbitos sobre los que se puede trabajar, pero desde luego no es lo mismo una pequeña que una gran empresa y por tanto lo que hemos intentado es dimensionar todas estas herramientas a vuestra realidad y a vuestras necesidades. En el autodiagnóstico de sostenibilidad, que tardáis, no creo que tardéis ni diez minutos en completarlo, tratamos, voy a ponerlo aquí en modo presentación para que lo veamos todo un poquito más grande, tratamos todos los aspectos que os decía ASG, es decir, por un lado los aspectos sociales, los ambientales, los éticos y el modelo de gestión de la empresa. En la parte social, lo que preguntamos es por el ámbito laboral, por las condiciones de trabajo, por el talento, por temas de diversidad y bienestar. Y bueno, también clientes, proveedores, consumidores, etc. Entonces, en todos los ámbitos el tono de las preguntas es, hay una primera opción si no aplica, una segunda en la que simplemente la empresa cumple la regulación, porque esto es obvio, todas las empresas españolas cumplen la normativa, la legalidad. Bueno, pues puede que el caso de tu empresa sea que cumples con la normativa sin más. Pero hay un segundo estadio, digamos, que es que además del cumplimiento normativo, la empresa ya ha ido un poquito más allá. Y el tercero, que es que estas políticas sociales están completamente ya, se han introducido totalmente en la estrategia de la empresa. Es decir, estratégicamente la dirección de la empresa considera estos aspectos sociales. En el ámbito medioambiental, pues en la estructura es exactamente lo mismo. Primero hay una pregunta genérica sobre si la empresa realiza acciones relativas a la reducción del impacto ambiental. Y luego, en los ámbitos de ética y de transparencia, aquí hablamos si se tienen en cuenta estos aspectos, si se realiza un análisis de los impactos de la actividad, si la empresa ha identificado los grupos de interés. Y en todos los casos, como os digo, hay cuatro posibilidades. Una en la que no aplique, una en la que se cumplen, digamos, los estándares legales mínimos, exigibles, una en la que ya se ha ido un paso más allá y la última en la que todas estas políticas ya se han incorporado a la estrategia de gestión de la empresa. Como veis, en el autodiagnóstico se incluye una pregunta sobre la comunicación, porque, como os digo, nos parece que es muy relevante y que tiene mucha trascendencia, sobre todo para las pymes, que compiten con una gran cantidad de empresas similares en su ámbito de actuación y para las cuales la comunicación de sus actuaciones es un hecho que las ayuda a posicionarse y a ser relevantes ante sus clientes potenciales. Pedimos unos datos muy sencillos, simplemente porque luego queremos, bueno, para poder hacer un seguimiento sectorial, territorial, etc. Y cuando se ha completado el autodiagnóstico, lo que se recibe es un reporte muy sencillo, pues, situando a la empresa en esos cuatro niveles, es decir, pues, si no ha o ni siquiera ha empezado a hacer o porque no le aplica o porque ni siquiera se ha metido en el cumplimiento, porque ya han ido un poquito más allá de lo que les exige la ley o si ya está en un estadio avanzado en el que todas estas políticas se han incardinado en la dirección estatística. Con esto, ¿qué conseguís? Pues, conseguís una fotografía de dónde estáis. A partir de aquí es cuando hay que poner en marcha las acciones de mejora. Como complemento a este autodiagnóstico, también están ya disponibles, en este URL que tenéis aquí, una plantilla para hacer un informe no financiero. La plantilla se… hemos intentado también simplificar al máximo, como os digo, de toda la cantidad de indicadores que hay, que, por ejemplo, un estándar internacional como GRI contempla, nosotros hemos seleccionado aquellos que consideramos que impactan más en una PIB. Os ofrecemos en cada uno de los epígrafes una definición muy sencilla para que veáis el tipo de datos que podéis reportar en cada uno de estos y los ODS que se ven afectados en cada uno de los aspectos, ¿no? Entonces, pues, en empleados hablamos de estándares laborales, en proveedores de temas de compra, aspectos ambientales… Y tenéis unas tablas de muy fácil cumplimentación, pues, para poder ir anotando, pues, los datos que se van pidiendo, pues, en temas de diversidad, en temas de salud y seguridad, de información a consumidores, aspectos éticos, etcétera. Con esto, una vez que ya has terminado de rellenar toda esta plantilla, puedes hacerte un PDF y tienes ya un informe no financiero, como os digo, que es muy básico, pero que os puede ayudar, puede ser de gran ayuda para aspectos de comunicación, como cuando tengáis que presentar ante un cliente que os pueda, oye, pues, es que nosotros tenemos una política de contratación en la que hacemos una evaluación en términos de sostenibilidad de nuestros proveedores, y vosotros podéis, con este documento, pues, ya podéis presentarles la fotografía de qué es lo que estáis haciendo. Pero queremos avanzar un poco más. Entonces, a estas dos herramientas que ya están disponibles, este año vamos a añadir esta tercera, en la que ya estamos terminando, que es una matriz de relevancia sectorial. Aquí, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos es que una pyme pueda identificar en su sector de actividad cuáles son los indicadores más relevantes en cada uno de estos ámbitos que hemos considerado de mayor importancia, ¿no? Es decir, por un lado, medio ambiente, por un lado, empleados, por otro, proveedores, por otro, clientes, modelo de negocio e innovación, y, por último, aspectos éticos. En cada uno de estos seis ámbitos hemos identificado los indicadores que pueden ser más relevantes. relevantes, pues, en el medio ambiente, emisiones de CO2, gestión de la energía, gestión del agua, gestión de residuos. En cada uno de los casos, también lo ponemos en relación con los ODS más relevantes, o sea, en qué ODS inciden cada uno de estos ámbitos y de estos indicadores. Entonces, pinchando en cada una de las casillas tienes una definición básica de qué es lo que trata ese indicador y lo que vamos a hacer es, en cada una de las casillas que tendrá la matriz, vamos a incluir un caso de éxito, una buena práctica de una empresa, de manera que una pyme del sector alimentación pueda ver qué están haciendo otras pymes del sector alimentación en cada uno de estos ámbitos. Consideramos que la existencia de modelos es muy importante para ayudaros a centrar las políticas que tenéis que poner en marcha. A veces, o sea, toda esta información parece muy compleja, pero si somos capaces de ejemplificar cada uno de esos indicadores con algo que ya está haciendo una pyme similar a la vuestra, pues yo creo que os va a ayudar para inspiraros y para poner en marcha políticas similares que os puedan ayudar a avanzar. La idea de hacer los reportes no financieros es que, una vez que tú sabes qué has hecho este año, en qué situación estás, cuál es tu fotografía actual, te plantees acciones de mejora y de progreso. Y gracias a, y a través de esta matriz, y viendo lo que hacen otras empresas similares, os podéis plantear acciones de progreso para continuar mejorando en materia de cumplimiento ASG. La matriz se va a completar con esta columna que llamamos estándares de referencia, aunque hay muchos, nosotros nos hemos centrado en el GRI, que es el más comúnmente utilizado, aunque hay otros, y dentro de los muchísimos indicadores que contempla GRI, pues lo que hemos seleccionado es aquellos que consideramos que son más importantes y que aplicarían más a la actividad de una pyme. Y por último, en la columna de herramientas, pues lo que iremos incluyendo son herramientas que pueden ir desde el propio autodiagnóstico que os he mostrado antes, a las ISOs, a cualquier herramienta que exista y que os pueda ayudar en materia de medición y de cumplimiento. Esta matriz la vamos a completar con seis píldoras formativas que responden a cada uno de estos seis ámbitos que hemos identificado como de mayor relevancia, que iremos compartiendo con vosotros, por supuesto, a través de las cámaras de comercio, a través de la Cámara de Cantabria, iréis recibiendo esta información, que lo que va a hacer es ayudaros a entender, ayudaros a la comprensión de cada uno de estos ámbitos de relevancia y de los indicadores y de los ODS que se comprenden en ellos. Y además haremos una sesión formativa para pymes, una sesión similar a esta, una sesión online, que en principio la queremos hacer el 30 de junio. Esto, bueno, confío en que lleguemos a tiempo y lo tengamos todo terminado, bueno, pues para que os la podamos presentar, para que podáis, a partir de ese momento, ya empezar a utilizarla. Y además queremos hacer dos talleres temáticos en septiembre y en octubre, que también, pues a través de las cámaras, a través de la Cámara de Cantabria, pues os informaremos puntualmente. También seguimos avanzando en la puesta a disposición de las pymes de documentos, de plantillas que os faciliten el cumplimiento de estos objetivos que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, este año vamos a poner a disposición de las pymes plantillas para hacer códigos éticos. En el ámbito de lo que nosotros observamos es que de esas tres patas, en la pata social, pues digamos, es donde más avanzadas están las pymes, pues no solo por el cumplimiento normativo, sino porque todo lo que tiene que ver con empleados, con consumidores, con clientes, con proveedores, pues las pymes ya habéis trabajado mucho. En la parte medioambiental, pues se ha avanzado algo, pero sobre todo yo creo que a partir de ahora, con programas que tienen ayudas como el de sostenibilidad de las cámaras, a través también de los fondos Next Generation, pues podremos avanzar algo más. Pero en los aspectos éticos y de gobernanza, pues quizás es un aspecto quizás más desconocido para las pymes y por eso este año queremos poner a vuestra disposición plantillas para hacer códigos éticos en la línea de este que os he señalado antes de informes no financieros, identificando los ámbitos más relevantes y que cumplimentéis, añadáis la información de lo que hacéis en vuestras pymes y podréis tener un documento que os sirva para todo esto que os decía antes ante vuestros clientes, ante vuestros públicos de interés. Y lo mismo con plantillas medioambientales. Tanto las plantillas, los códigos éticos como las plantillas medioambientales las estamos trabajando con el Pacto Mundial, Naciones Unidas-España, con quien colaboramos y que estamos haciendo una serie de jornadas también dirigidas a pymes, en las que también trabaja y colabora a la Cámara de Cantabria, pues para dar a conocer este año sobre todo centrarnos en esos dos ámbitos, en esos dos ámbitos, el medioambiente y el buen gobierno. Y luego, por último, también en la Cámara trabajamos en estudios, en análisis de la situación. Este estudio, no se ha puesto aquí la URL, pero bueno, luego sí, eso se ha compartido a la Cámara de Cantabria para que os lo pueda hacer llegar. Yo creo que es interesante, aunque en este estudio que hemos hecho con KPMG, con la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Complutense, nos centramos más en medianas empresas, pero sí podéis ver, si tenéis un rato para mirarlo, pues aquellos ámbitos en los que se puede avanzar algo más en este panorama de la sostenibilidad ASG. O sea, nosotros partimos de la base de que la sostenibilidad es una política que incide, como os decía, directamente en vuestra estrategia de negocio, cada vez más vuestros clientes, sean pequeños, o sea, sean consumidores finales o sean grandes empresas, exigen cada vez más y piden y eligen los servicios y los productos que compran con criterios de sostenibilidad. Cada vez más el talento, la atracción y la retención del talento tiene que ver con la sostenibilidad. La gente quiere trabajar en empresas con las que tienen los estándares sociales, medioambientales y éticos y cada vez más también la financiación está ligada al cumplimiento en materia de sostenibilidad. Y, por tanto, cada vez más la sostenibilidad ASG está ligada a la sostenibilidad económica. No hay sostenibilidad o no podrá haber sostenibilidad económica y financiera de una empresa si no es sostenible social, medioambiental y éticamente. Y, por mi parte, nada más. Muchas gracias de nuevo por la invitación y, nada, quedo a vuestra disposición si tenéis cualquier cuestión. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Jesús. Como tienes un poquito de prisa, no sé si hay alguna cuestión que puedes plantear en torno a lo que he explicado. Como veis, desde Cámara España se van a facilitar una serie de, bueno, ya se han facilitado una serie de plantillas y herramientas para ir trabajando la sostenibilidad y, bueno, pues se está avanzando bastante en materia de información financiera. Ya podemos tener esa plantilla que nos facilitaban y, bueno, de aquí a poco el tema de códigos éticos y todo esto, que es muy interesante. Animaros a hacer las preguntas si las tenéis y, si no, bueno, pues yo aprovecho. Bueno, pues yo voy a meter también la cuña dentro de esta ponencia que vamos a hacer muy breve de una horita, en la que, bueno, pues poder contar un poco la orientación y la que a través de la experiencia que tenemos nosotros en la Cámara de cómo tendríamos que trabajar esta, sobre todo, bueno, esta información financiera para animaros a poder, bueno, pues tener, sacar el máximo provecho de todo ello. ¿Veis? No sé si veis la pantalla compartida. ¿Se ve correctamente? Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues en estas recomendaciones, como sabéis, pues estamos ahora mismo en un mundo en el que, bueno, pues lo decía María Jesús, lo que no se comunica, pues directamente, bueno, pues no existe. Y además, alineado con, bueno, pues estándares de calidad, que esto también es, está, bueno, pues muy al orden del día, lo que no se mide, no se controla y lo que no se controla, pues nunca se puede mejorar, ¿no? Entonces, bueno, pues la información no financiera, alguna de vuestras empresas habrá llegado por imposición. Sabemos que, bueno, pues entre los invitados que estéis participando, pues hay algún grupo empresarial grande, que seguro que esto ya es obligatorio para vosotros. Y para aquellas pymes, las que todavía no es obligatorio, pues como ya llevamos unos años animándonos, creo que es algo voluntario que es muy interesante. Sobre todo, no solo para comunicar y presumir lo bien que lo hacéis, sino también para que cuando alguien rasque, descubra que de verdad hay una empresa responsable, ¿no? Y sobre todo también para poder ir mejorando cada año. Entonces, bueno, pues como veis, el poder trabajar, la nueva comunicación va con todo esto, sobre todo va alineada con la responsabilidad social. ¿Cómo conseguimos todo esto? Bueno, pues al final el foco, como en todo lo que trabajamos, sobre todo con sostenibilidad y responsabilidad social, el foco es ponerlo en las personas, ¿no? Ponerlo, como bien sabéis, en esos grupos de interés que todas las orientaciones al final tienen. De todos esos grupos hay dos prioritarios siempre, que son trabajadores a nivel interno y cliente a nivel externo. Entonces, bueno, pues cuando alguien nos pregunta, ¿y en materia de información no financiera cómo podemos empezar a trabajar? ¿Qué podemos hacer? Porque nosotros siempre decimos, empieza por aquí, empieza por trabajar mejor, o sea, cuidar más a tus trabajadores, todo lo que se pueda, y cuidar más a tus clientes. Y a partir de ahí, vamos sumando, vamos sumando con compromisos éticos, compromisos medioambientales, etcétera, etcétera. Todo esto es información no financiera que, bueno, pues en la propia ley que se establece, habla muy etéreo y muy genérico, al igual que sucede también a veces con, incluso, luego lo veremos un poquito más adelante, en informe de pacto mundial, es muy genérico, pero el que sea genérico no quiere decir que no nos podemos comprometer con todo ello, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante comunicar todo esto? Pues al final, independientemente, por supuesto, por cumplir la ley, para aquellos que les toque, pues porque al final ser transparentes nos va a llevar a generar una mayor confianza. Esa mayor confianza se va a trasladar en que te valoren más como empresa. Aquí siempre, yo siempre, nosotros siempre decimos que, ¿qué es lo que quiere? O sea, si alguien habla de tu empresa, ¿de qué creéis que hablen? ¿No? Pues a todos vamos a, a todos nos va a encantar que hablen bien de nuestra empresa. Y el bien de nuestra empresa, pues irá muy ligado a la calidad, a la calidad del producto, a la calidad del servicio. Pero desde hace unos años para atrás, de los valores que más priman dentro de una empresa en la sociedad es el cómo cuida a sus trabajadores, por ejemplo, de los últimos comentarios en materia de relaciones laborales, por ejemplo, que podemos hablar de la empresa, por ejemplo, como mercadona, pues el tema de la empleabilidad, el tema de cómo cuidan a sus trabajadores. Entonces, todo esto es algo que está en el orden del día, está en la sociedad y se apuesta principalmente por aquellas empresas que mejor lo hacen. Tenemos que mejorar el cuidar el planeta, el cuidar a las personas, el cuidar a la sociedad, el cuidarnos a nosotros mismos, al final mejora la imagen de la institución, de la organización, y esto al final se transpone en esa mejora de la reputación empresarial, ¿no? Que luego queda en el tiempo. Yo siempre digo, porque cuando estamos en la universidad, es muy curioso, ¿no? Cuando estamos en la universidad, le preguntas a los chavales, ¿en qué empresa te gustaría trabajar? Y muchos de ellos dicen en Google. ¿Por qué? Porque en algún momento escucharon o leyeron que en Google se trabajaba guay, que te cuidaban, ¿no? Que, oye, pues que tenías allí un espacio de ocio, que, oye, pues como que el trabajo era un trabajo divertido. Entonces, bueno, pues todo esto son claves que tenemos que ir poco a poco persiguiendo en nuestra organización. Bueno, y más allá de todo esto, la responsabilidad social, la información no financiera, que al final es la que nos tenemos que basar, que es contar qué hace nuestra empresa más allá de la cuenta de resultados, es un proceso transversal. Lo pongo aquí en la diapositiva, es un proceso que va, abarca todo... Hay empresas que tienen su departamento de responsabilidad social, pero ese departamento le va a tocar trabajar de forma transversal con toda la organización. Entonces, bueno, al final, dentro de esos beneficios, bueno, pues ¿para qué nos sirve? Mejorar, como va a ser una mejora transversal, pues mejorar el clima laboral, mejorar la reputación con nuestra empresa, mejorar la transparencia, mejorar la posibilidad de inversión, porque al final, bueno, ahora mismo está en el Foro Económico Mundial, ¿no? En el Foro Económico Mundial, ¿de qué se está hablando? Pues se está hablando, al final, de sostenibilidad dentro de la empresa. Y la sostenibilidad ya está 100% ligada a la cuenta de resultados. Y la sostenibilidad está 100% ligada a las inversiones que se están realizando hoy en día. No sé si lo sabéis como dato, pero al final, a veces parece que esto nos queda muy lejos, ¿no? Pero el 95% de las inversiones que se están haciendo actualmente a nivel mundial están ya sostenidas bajo parámetros de sostenibilidad. Es decir, a un inversor entrar en una empresa que cuida... No quiero decir que sea una empresa que sea una empresa de energía renovable. No, una empresa que demuestra que está preocupada por la sostenibilidad y que lo hace bien y que se preocupa, aunque sin tener la obligación de ello, se preocupa, pues por lo que promete a las personas. Para el inversor es una empresa confiable en la que su dinero va a estar más seguro que en una empresa en la que no está trabajando esto. Entonces, es una garantía. ¿Qué riesgos podemos cometer de una comunicación ineficiente? Porque a veces nos animamos a ello, pero si no ponemos esto un poco en manos expertas o si empezamos un poco la casa por el tejado, pues al final corremos el riesgo de hacer una campaña de comunicación que pueda ser buena, pero que a poco que rasquen, digan y que nos saquen los colores, nos saquen un poco el... Entonces, para esto, la empresa... Lo expreso aquí, ¿no? Tenemos que ser percibida como una empresa transparente en la que esto se trabaja desde la base, ¿no? La sostenibilidad... Está muy bien que podamos hacer un hito de sostenibilidad en la empresa y comunicarlo, pero está bien... O sea, debería estar mucho mejor apoyado, sobre todo, en esa transversalidad, para que cuando alguien rasque, no se encuentre que, bueno, pues incumplimos en determinados parámetros o no... Pues tenemos una altísima, por ejemplo, temporalidad de nuestros trabajadores o pues no cumplimos con convenios, lo que sea, ¿no? Entonces, de nada nos serviría hacer esa campaña de comunicación para que luego rasquen y no haya una empresa responsable detrás. Esto es importante trabajarlo y nosotros siempre decimos que cuando alguien comunique en su memoria de sostenibilidad o de información no financiera, todos esos avances o haga un vídeo o una campaña de comunicación, detrás esté apoyado en una empresa que se lo cree de verdad, porque si no, al final, ese esfuerzo cae en vano y además puede tener una repercusión mucho más grave, ¿no? Cuando comunicamos, pues es normal que un informe de información no financiera se hace para todo el mundo, ¿no? Se hace un poco para hablarle a nuestro grupo de interés, pero sí que es verdad que a la hora de cuando hablamos con nuestro grupo de interés no le hablamos de la misma forma, no hablamos de la misma forma a un trabajador que a un cliente o que al empleado, o sea, o perdón, o que a la familia del trabajador o que al accionista o que a la administración pública. Entonces sería bueno también tener identificado el, cuando hablamos de responsabilidad social y hablamos de sostenibilidad a nuestro grupo de interés, tener identificado qué le vamos a contar a cada uno y que al final la memoria, por ejemplo, sí es un documento que puede valer para todos, pero también tenemos que orientarla, ¿no? Ahora tenemos algunas pílgas informativas, sobre todo, de cómo poder teledirigirla en este caso, ¿no? Para que sea más eficiente. Hace unos años bastaba, me quedo con el titular, hace unos años bastaba conocer una empresa responsable para destacar, hoy en día es necesario gestionar la reputación en profundidad, ¿vale? Lo que hablábamos de tener una base sólida. Entonces, bueno, pues, de hecho, en los informes de información financiera y en la memoria de sostenibilidad, aquellas que más se priman, aquellas que más se valoran, son aquellas que no solo cuentan lo buenos que somos y lo bonitos que somos, sino que cuentan también las debilidades y las flaquezas. Lo podemos contar, a mí hay muchas fórmulas de poder contar todo esto, pero lo podemos contar siempre como, pues, imaginar, hemos compensado la huella de carbono en un 40% de nuestra fabricación. Todavía tenemos un 60% para poder compensar por la que estamos emitiendo X y nos gustaría en un futuro poder tener un compromiso mayor. Bueno, pues, eso me lo creo mucho más a que me digáis, hemos compensado tantas toneladas de CO2, ¿vale? Porque si me decís, hemos compensado tantas toneladas de CO2, no termino de saber si es mucho, si es poco, si me estás vendiendo un titular para que me lo crea. Entonces, tenemos que jugar con la parte psicológica de esto y ser creíble, sobre todo, intentar ser, bueno, pues, confiable. Y en esa confianza, cuando contamos las cositas malas que tenemos, pues, al final generamos confianza. Parece contraproducente, pero no lo es. ¿Vale? El tema de comunicar, la forma de cómo comunicarlo, ¿no? El qué comunicar y qué no comunicar en las cosas sociales. Esto siempre tenemos que decir que a la hora de comunicar, tenemos que estar alineados con comunicar aquello que somos. No comunicamos aquello que no somos, ¿vale? Porque es importantísimo, a veces pasa y a veces, bueno, y eso al final se revuelve contra nosotros. El tema de los vídeos, bueno, pues, ahora veréis por ahí otro pantallazo. Las memorias sostenibilidad en PDF o los informes de información financiera en PDF están obsoletos. Pues sí, a ver, es un documento que hay que hacer, que lo tenemos que hacer, que además vamos a tener las plantillas y ya vamos a empezar a trabajarlas de forma gratuita para que los podamos desarrollar, pero luego es un documento que vais a colgar en vuestra web o vais a poner en redes o vais a mandar a vuestro grupo de interés y muy poca gente los va a ver. Los va a descargar, muy poca gente los va a leer, los va a leer en profundidad, muy poca gente. Pero ¿qué sucede si en lugar de, bueno, no en lugar, no es sustitutivo, pero complementario ese informe de PDF, que puede ser 60 páginas, pues hacemos un vídeo de dos minutos? Ese vídeo de dos minutos seguro que va a comunicar mucho más y de una forma mucho más eficiente ese propósito que queremos transmitir. No lo vamos a poner, pero en estas diapositivas que luego os vamos a pasar a todos, vais a tener ejemplos de cómo comunicar una memoria de información no financiera en vídeo y hay varios ejemplos y a mí me gustan mucho porque son ejemplos de los que os decía. En dos o tres minutos te cuentan cosas buenas y cosas malas. Te cuentan todo el avance que han tenido y el progreso que han tenido durante ese año y es muy interesante. Esto, por favor, la información no financiera o los reportes de información no financiera no son cosas de becarios. No es para los becarios. Esto es algo que tiene que venir alineado desde la gerencia. Es un documento que, a poder ser, tiene que revisar. Entiendo que no lo elabore, pero tiene que revisar la gerencia. Tiene que dar su visto bueno. Tiene que ser un documento transversal en los diferentes departamentos. Es un documento que debe contar muchas cosas y, al final, la persona que lo redacta, no debería caer en una sola persona, sino que es un documento que, a poder ser, recoja información de diferentes departamentos, caiga en diferentes responsables y luego habrá quien que utilice esa información y la elabore. Pero no es cosa de becarios. Yo hay gente que escucho en muchas empresas que dicen no, hemos metido un becario para que nos ayude con el tema de la memoria y tal. Y dicen, uf, pues, al final, si ese documento, entre comillas, tan importante, lo dejas en manos del becario, pues, pierde, se desvestigia, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor el becario es un crack, ¿no? Pero, pues, sí que es verdad que, bueno, pues, ese becario se ganará el puesto, pero no, para no contraer la empresa. Porque es un documento que debería ser un documento sólido dentro de la empresa. Al final, el tema de menos es más, es mucho más eficiente un informe sencillo que cuente las cosas sin abrumar que, bueno, pues, que un documento extralargo. Nosotros, hay ejemplos de todo tipo, pero hemos tenido memoria y sostenibilidad de 300 páginas. ¿Y quién se lee eso? Nadie. Es que nadie, ni siquiera un inversor que vaya a meter mucho dinero ahí, se lo lee al 100%. Entonces, bueno, menos es más. Hay que intentar trabajarlo y lo que os decía, encima, si luego lo resumimos en dos minutos o tres de vídeo, pues, estupendo. No sé si lo sabéis, pero el propio Ministerio tiene un portal de responsabilidad social en el que publicar y poder ver memorias. Esto está a través del portal de transparencia y está, bueno, pues, a raíz de un decreto que salió en 2017, se ha quedado bastante estancado, pero hay empresas que siguen subiendo su memoria a sacar el portal y luego el propio portal te da un código, pues, para que luego en las licitaciones, cuando tú tengas que decir dónde tienes subida tu memoria, pues, la licitación puede marcar directamente el enlace a tu memoria de información no financiera y la administración, bueno, pues, se supone que te lo tiene que valorar y te lo tiene que, para que yo, no digo para que se hagan obligatorio, sino como sabéis, con la ley de contra el presupuesto público, toda la información, o sea, todo lo que haga la empresa en materia de información no financiera, en materia de igualdad, personas, clima, etcétera, etcétera, bueno, pues, al final, son puntos a favor en la licitación. Entonces, bueno, pues, ¿dónde explicarlo? En tu memoria de sostenibilidad o reporte de información no financiera, lo cuelgas en el portal y se lo mandas a la administración, a través de desenlace o en la propia licitación lo puedes poner, ¿no? Entonces, bueno, pues, es algo que ellos te van a puntuar y te van a hacer bien. Aquí lo podéis ver, ¿vale? Puedes dar el alta, la memoria publicada, ¿vale? ¿Qué es una memoria de sostenibilidad al final? ¿O información no financiera? Bueno, pues, es ese documento que entiendo que todos sabéis, los que estáis hoy en el taller, que es ese documento que hace visible el esfuerzo que está haciendo la organización en materia de recursos sociales o de sostenibilidad, ¿vale? Pensad que al final, la memoria, esta última frase que pongo aquí, la memoria no es un fin, es un medio, es una herramienta que vais a tener para poder comunicar, para poder avanzar, para poder medir, para poder ir progresando en mejoras. Hace cinco años era un documento en el que tú podías presumir de lo que hacía tu empresa. A día de hoy es una herramienta en la que tu memoria de sostenibilidad no puede ser un año igual que otro, porque tu empresa va creciendo, va sumando, va generando nuevos esfuerzos, vais cambiando con el tiempo, vais teniendo nueva legislación y legislación obligatoria que va sumando, entonces, bueno, pues, la información no financiera va creciendo. En el tema del pacto mundial, que, bueno, pues María Jesús lo ha comentado, Cámara España está trabajando todas estas plantillas junto con pacto mundial. Para aquellos que no sepáis lo que es pacto mundial, pacto mundial es, bueno, pues, creo que lo tengo que ir más adelante, a ver, pacto mundial es un, bueno, pues, como una especie de tratado voluntario en el que la empresa firma su compromiso con Naciones Unidas con diez principios para, que son muy básicos, que al final son diez principios en los que está basado la ley de conversión financiera, que en los que la empresa tiene que evidenciar que los cumple y se compromete a cumplirlos. Son principios como, pues, la no corrupción, los derechos humanos, el respeto medioambiental, son principios en los que prácticamente el cien por cien de las empresas, entre comillas, seguramente vais a cumplir, y que no es difícil hacer estos informes. Pacto mundial, además, nos deja herramientas para poder, bueno, pues, hacer este informe. Y entonces, con este informe que el pacto mundial en su momento llevaba, el informe de progreso, con este informe ya nos valdría para reportar esa información no financiera. Es decir, si quisiéramos, o incluso con la plantilla que ha trabajado Cámara España, está basada en pacto mundial. Entonces, con ese informe podríamos cumplir primero con la ley, después tener una memoria, una pequeña memoria de sostenibilidad o de informativa, de información no financiera, y además cumplir con pacto mundial. Entonces, bueno, ¿qué sucede para cumplir con pacto mundial? Si tú te adhieres al pacto mundial, pacto mundial te permite utilizar su logotipo, que al final es bonito siempre presumir, ya que estás haciendo ese esfuerzo, pues te permite utilizar su logotipo. De forma que, bueno, pues es un logo que es el compromiso fehaciente del respeto que la empresa está trabajando, en este caso, con el mundo. Y qué mejor sello que el de Naciones Unidas para decir que tú estás cumpliendo con eso. Entonces, bueno, pacto mundial es algo que es muy interesante. Luego, dependiendo del tipo de empresa que seáis, si sois de alguna empresa tendréis que pagar una cuota obligatoria, pero para el resto es voluntario. Entonces, bueno, pues no hay que pagar, en este caso, para la PYME no es voluntario el tema del pago, la adhesión es gratuita. Luego, por ejemplo, pacto mundial en cada país tiene una red, que sea aquí en España es la red española del pacto mundial, que para ser socio de esa red, pues ahí hay que pagar una cuota, ¿vale? Pero eso, para ser socio de la red, y la red lo que te da es, pues te da visibilidad, te da formación, te da asesoramiento, pero bueno, no sería obligatorio tener que pagar para entrar en pacto mundial y estar a la red, ¿vale? Entonces, es algo interesante. Y entonces, esto es lo típico de, ya que hago el esfuerzo, pues la dieron y puedo utilizar el logo y puedo, bueno, pues son cosas que van sumando, ¿no? Entonces, bueno, siempre es interesante. En el tema de aquí, bueno, como estáis viendo, aquí si tenéis más dudas, ¿qué es pacto mundial? Pues si clicáis aquí, lo veis, ¿vale? Hay un folleto y hay un vídeo. Aquí podéis ver el listado de firmantes de pacto mundial, por ejemplo, en España, en la propia página web del pacto mundial, que está en inglés, podréis ver los firmantes, es documentación pública y ese informe que tú mandas es público. Es público porque lo puedes descargar cualquier, tú puedes presumir de él y mandar ese enlace, igual que hacíamos con el tema de las memorias, y también cualquier cliente lo puede entrar, es público para que, bueno, pues cualquiera pueda entrar, verlo, y si no está de acuerdo, poneros en contacto con pacto mundial. No, entendemos que no suele pasar. Hay una cosa importante, si entráis a pacto mundial, yo siempre digo, si entráis a pacto mundial, tenéis que cumplir con lo que es obligatorio de pacto mundial, que es cada año mandar este informe. No entréis en pacto mundial si no vais a mandar el informe, el informe, que es al final ese informe de información financiera. ¿Por qué? Porque hay gente que al final esto lo lleva al becario, el becario dice, oye, yo sé que esto existe, es buenísimo para la empresa, que entremos dentro de esto, se mete en pacto mundial, ese año que está el becario, el gerente está contentísimo, el logo tal, el informe, el becario desaparece y año siguiente se deja de mandar ese informe y apareces en el listado de empresas que han dejado de cumplir su compromiso con pacto mundial. Es mucho peor aparecer en ese listado que tener pacto mundial como tal. Entonces, esto, volvíamos a lo de siempre, es algo que tenemos que tomarnos mínimamente con seriedad y decir, si entramos en pacto mundial, vamos a mandar cada año ese informe, que es ese informe de información financiera que vamos a elaborar, para poder cumplir. Ya está. Pero no lo dejéis en manos del becario, por favor. Y bueno, aquí hay una serie de niveles, nada, no os digo con esto, hay una serie de niveles que nos diferencian dentro del pacto mundial. Y bueno, pues como el tema del listado y tal. Y bueno, en el tema de las memorias de sostenibilidad, como veis, bueno, pues María Jesús lo ha citado varias veces, GRI, no sé si aquellos que lo conocéis, GRI al final es el estándar de memorias de sostenibilidad para nosotros más completo que hay. Bueno, pues ahí tiene una parte voluntaria y una parte obligatoria para cumplimentar. La parte obligatoria de cumplimentación documental es una parte muy básica, en la que cuenta sobre todo temas de información económica, información de cuánto sois, dónde estáis, qué países operáis, etcétera, etcétera. Y luego la parte voluntaria es todos aquellos compromisos que voluntariamente vaya adquiriendo la entidad para calcular la huella de carbono, para el control de residuos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante tener siempre en el horizonte una memoria GRI. Nosotros en la Cámara tenemos una plantilla y hemos estado trabajando varios años con GRI para poder, al final, para poder publicar. Pero GRI es, al final, publicar los memorias de GRI es como ya un poco, entre comillas, palabras mayores. Es decir, esto ya es algo mucho más serio en el que trabajar esa plantilla adecuadamente requiere un conocimiento, un seguimiento, el que al final puede recaer en la responsable de medio ambiente, por ejemplo, y que vaya persiguiendo a los diferentes departamentos para ir contando cosas. Pero cuenta cosas muy interesantes, como, por ejemplo, materia de igualdad. Pues cuenta cosas como diferencia entre el salario más alto y el más bajo dentro de la organización. Diferencia entre los salarios o contrataciones temporales e indefinidas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es una GRI, entra como mucho más adentro y, al final, reporta mucho más datos que son muy interesantes. Al final, ese tipo de plantilla y de trabajo y de memoria, pensad que lo ideal es hacerla para ir mejorando. Yo siempre digo que GRI es un documento magnífico para decir ¿qué hacemos el año que viene en materia de sostenibilidad o cómo mejoramos? ¿Cómo mejoramos objetivos? Y dentro de los objetivos dicen, oye, pues vamos a coger GRI y aquello que a día de hoy no estamos cumpliendo, vamos a ver si podemos tener el compromiso de cumplir. Oye, que no tenemos calculada nuestra huella de carbono. Ah, pues venga, vamos a hacerlo, nos comprometemos a ello y ya el año que viene en GRI lo podemos ir rellenando, lo podemos ir cumplimentando y así vuestra memoria va creciendo. Además, tenéis el magnífico programa de sostenibilidad en el que, bueno, pues si hay que contratar a alguien, podéis solicitar la ayuda y que sea fase 2 y, bueno, pues podéis el 50% hasta 7.000 euros lo va a pagar la Cámara vía FEDER. Así que, bueno, pues es estupendo en ese sentido. Bueno, los requisitos mínimos que suele tener un informe, en este caso del Pacto Mundial y de Información Financiera, parten aquí. Alinear esta descripción en la que la empresa dice qué está haciendo en los 10 principios del Pacto Mundial, pues pensar que en la Ley de Información Financiera viene exactamente igual, en lugar de decir 10 principios, que te dice con derechos humanos, con principio anticorrupción, con cambio climático, etc. ¿Vale? Siempre es bueno que el informe de Información Financiera venga con una presentación de una carta del gerente, del compromiso del gerente. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, en Pacto Mundial vais a encontrar cartas de compromiso de los gerentes preciosas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta presumir mucho, por ejemplo, de Textil Santanderina. Textil Santanderina es una empresa que lleva adherida al Pacto Mundial desde el año 2002. Desde el año 2002 llevan haciendo su informe de progreso o de Información Financiera todos los años. En este caso, esta carta no es de textil, pero fijaros cómo empiezan los sueños de nuestros hijos. Y empieza la gerente, en este caso, de esta empresa, la Presidente empieza a contar su compromiso desde la empresa. Ese documento, esa carta, es una declaración de intenciones de lo que la empresa quiere hacer y es un documento en el que poder explayarse, en el que poder ser bonito, es lo primero que va a leer todo el mundo y es como el alineamiento de la empresa con el propósito. Entonces, bueno, os animo a ello, a poder empezar así. Y lo que os decía el Textil Santanderina, Juan Pares, en este caso, escribe unas cartas preciosas en esos informes de Información Financiera que cada año reporta. Los tenéis públicamente abiertos en el enlace de Pacto Mundial y os animo a leernos porque, la verdad, son, además de inspiradores, son bonitos para decir oye, yo quiero que mi empresa haga esto y que mi empresa se parezca a esto y que pueda hacer cartas de este tipo e informes de este tipo. Y bueno, pues, quedan cinco minutillos para trabajar esto. No os voy a calentar mucho más la cabeza, os voy a dejar de compartir, sobre todo con, al final, lo que es el reporte en sí. Pensad que os vamos a mandar, los tenéis ya por el chat, pero os vamos a mandar al correo electrónico los enlaces que nos ha facilitado María Jesús de plantillas desde Cámara España para, primero, hacer el autodiagnóstico de ASG, que es súper interesante, que al final, pues, nada, se tarda 15 minutos en hacer ese autodiagnóstico. Luego, la plantilla de Información Financiera a nivel básico, que ya está trabajada, y luego el resto de documentos que se van a ir haciendo. También en el correo electrónico os vamos a facilitar, pues, la presentación de María Jesús y la que acabo de poner puertas. Y bueno, no sé, ya no seguramente también la añadiríamos a esta que he presentado yo para contar un poco el programa de sostenibilidad. Y nada, cualquier duda que podáis tener a lo largo de este año, nosotros seguiremos con el programa de sostenibilidad del año que viene, toquemos madera para que así sea, y entonces, cualquier duda que vayáis teniendo, ir contándonos. Pensad que con el programa de sostenibilidad, si es algo que no tenéis tiempo a trabajar esto, podéis contratarlo fuera. Es decir, podéis contratar a un consultor, que no os va a cobrar un liderazgo, es algo que no suele ser caro, no es algo caro, entonces vais a poder contratar a un consultor y, a través del programa de sostenibilidad, vais a poder beneficiar del 50% de ese coste. Entonces, es algo que nosotros os animamos a hacer. Entiendo que estáis aquí y estáis aquí porque os interesa, así que os animo a ello. Y nada, aprovecho para... Yo creo que prácticamente todas las preguntas se han ido resolviendo, ¿verdad? Te comento, si quieres, Jesús. Mira, nos preguntaba, Yuc Segura, si hay una previsión de fechas para tener disponibles las plantillas de código ético y políticas medioambientales. Yo creo que va a ser septiembre. Ah, septiembre. Sí, entre septiembre y octubre. Cámara España va a hacer... Además, quiere hacer dos monográficos sobre ello y yo creo que será... Pongamos octubre. Vale. Si necesitáis, en algún caso, alguna plantilla adicional de código ético, os podemos... Más que plantillas, podemos mandar referencias de códigos éticos. En el tema de códigos éticos hay de todo. Hay códigos éticos muy laxos y códigos éticos elaborados que realmente comprometen a la organización. En esos códigos éticos, por ejemplo, hay peculiaridades. Nosotros... Yo tengo, por ejemplo, el código ético de Telefónica España y coges el código ético de Telefónica Colombia y son diferentes. Son diferentes porque necesariamente tienen que ser diferentes. La cultura es diferente y, por ejemplo, en el código ético de Telefónica España te dice que no se aceptarán ni se realizará ningún tipo de regalo comercial directamente, ni se aceptará ni se realizará bien el código ético en Colombia. Eso queda desierto porque allí hay otra cultura, pues como un poquito más a la antigua aquí de poner el comercial típico porque te regala un agente o que sea. Entonces, bueno, pues son cosas que la empresa las va adaptando a su cultura. Entonces, sí tenemos muchas referencias de códigos éticos. Incluso yo os animo, por ejemplo, Iberdrola es una organización que está trabajando muy profesionalmente todo esto. Es decir, cuando alguien conoce un poquito todo esto y ve un código ético, sabe si lo ha trabajado el becario o si lo ha trabajado un departamento fortalecido y de gente experta que sabe. En el caso de Iberdrola, os animo a poner simplemente por Google. Y el código ético de Iberdrola, os van a aparecer un montón de códigos éticos porque tiene códigos éticos para todo, pero además están bien trabajados. Están trabajados muy alineados con lo que la sociedad a día de hoy se está respirando de compromiso ético y, bueno, muy alineado con, al final, las políticas que están implantando. Los lees, e independientemente, luego ya a cada uno le tocará juzgar si los cumplen o no, pero los lees y gusta esa redacción. Esa redacción dice, oye, me gusta, esto lo voy a copiar para mi código porque esto lo vamos a incorporar en nuestra orientación porque es interesante. Si le solicitáis referencia, ponéis un correo electrónico y os mandamos referencia. Vale, Jesús, pregunta también Mónica Izquierda, no sé si tú tienes algún dato. ¿Cuántas empresas aproximadamente de Cantabria tienen la memoria de RSE? Subida en la plataforma del Ministerio, hay cerca de 20. Cerca de 20 empresas tienen subida la memoria en la plataforma del Ministerio, que es público, lo podéis consultar. Y luego, que yo sepa, nosotros, que nosotros hayamos ayudado con el programa de refuerzo social que llevamos en marcha de 2015, pues han pasado casi 270 empresas por el programa. Hacerla, por supuesto, no lo han hecho las 270, pero hay más de 20. Más de 20, o sea, en Cantabria, pues puede... El tema de información no financiera, pensad que es obligatorio para todas las empresas de más de 250 empleados o más de 40 millones de facturación, que en Cantabria, como mínimo, son casi 200 empresas que facturan... No, perdón, tenemos unas 70 empresas que facturan más de 40 millones. Entonces, bueno, pues esas 70 están, como mínimo, obligadas. Y luego, bueno, pues 70, todas aquellas que voluntariamente lo hayan querido hacer. Vale. Luego comenta, Sici. Perdona, incluso tenemos... O sea, yo siempre presumo de ella. Tenemos hasta autónomos, en este caso recuerdo Isabel de Besarte, que es una autónoma, y ella todos los años la de su memoria de sostenibilidad, de su empresa y de lo que hace, de su organización. Es decir, esto no es algo... No tiene por qué ser algo de grandes empresas ni de medianas, ¿no? Es decir, hasta de autónomos se puede hacer lo que es. Qué bueno. Vale, luego comenta si tiene costa hacerlo con la cámara ahora mismo. Pues ahora mismo la posibilidad que hay es hacerlo a través del programa Sostenibilidad, que como hablábamos habría que hacer primero el diagnóstico ambiental y luego en la fase 2 se podría hacer la memoria teniendo esa subvención del 50% de la inversión hasta un máximo de 7.000 euros. Y luego comenta si existe ahora mismo algún networking próximamente en temas de RTE y de sostenibilidad. No sé si tenemos previsto algo. Pues todos los años hemos hecho un networking de responsabilidad social, con la pandemia lo paramos, y bueno, pues está bien la anotación para... Siempre lo hacemos, el networking responsable lo solemos hacer el Black Friday, el día de viernes del Black Friday. Así que bueno, pues este año casi seguramente lo retomemos y lo sacaremos para ese viernes. Estupendo. Pues no hay más preguntas. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos, a todas y os mandamos al correo electrónico pues estos enlaces y esta información. Cualquier duda, ya vais trabajando con, en este caso con Llanos, responsable del área. Y bueno, pues aquí estamos para los que estéis. Un abrazo grande. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias.